Entre el amor, el desamor, se me ocurrió que entre los dos faltaba vida, tal vez color. Faltabas tú, faltaba yo y me inventé un ideal, alguien que quiere poder soñar. Y desde entonces he sido infiel, solo en mi mente y no en mi cuerpo. Un amor secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante resistente. Por eso me tengo una forma de vivir, cuando no me siento a mí, ¿cómo se puede amar así? Duerme ya, entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy. Entre mis sueños, y lo que tengo, entre el amor, el desamor. Un amor secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante resistente. Un amor secreto, una forma de vivir, cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Un amor secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante resistente. Un amor secreto, un amante resistente. Una mujer como tu madre La cariño, la mami Mucha vencida Es nula Me amo No lo olvides Es tu cuerpo de ilusión Rijo de mi corazón Es un amante de cinta Y una fantasía Una encampada viviente Se quita todo de ilusión Rijo de mi corazón La que me despierta Cuando no hay más nada De hacer el amor La que me hace el amor Eres un solo Eres un solo Eres un solo Duele vida también calor Eres un solo Eres un solo Mi fantasía Cuando no te sientas en mí ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar así? Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me despecie Que voy a hacer saber Que soy tu nombre Y que de mí No creas que estoy llorando No creas que estoy llorando Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me despecie Te voy a hacer saber Que soy tu nombre Y que de mí No se burla la que quiera Porque tú me despecie No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando ¿Cuándo sea tu nombre? De mí me iba a hacer innovative que yo Y que me diga Y que de mí me estás esperando Que me importa que tú no me quieras Me voy a dejar saber que soy un hombre Mira, mami chula Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú no me quieras Mira, mami chula Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú no me quieras Que haya gran mujer, pero de que tú chula A mí me están esperando tú, mami chula Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú no me quieras Mira, mami chula Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú no me quieras Mira, mami chula Claro, mami chula más En el piano, nuestro director general Luis Raúl Quiñones El botón De la planta se da negro tuve Dale dedo, dale dedo, dale dedo Como dice Dale dedo Dale dedo Ya tu salve Me muere como tu Y otra tu madre Y a mí Que tú no meank puedas 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 ... Que tú no me quieras, se acabó, ya no está por tu vez Que tú no me quieras, voy a traicionar Que tú no me quieras, me da lo mismo que me alguien sobre quiera Que tú no me quieras, que alguien me cumple el amor Que tú no me quieras, que me sabe a mí, que me sabe a mí comprender Que tú no me quieras, se acabó, y se acabó el trono Que tú no me quieras, se acabó, ya no está por tu vez Que tú no me quieras, que me importa a mí, que no me quieras Que me importa a mí, que me desprecié Te voy a hacer saber que soy tu nombre Y que de mí no se burla la que quiera Que tú no me quieras, se acabó, ya no está por tu vez Que tú no me quieras, se acabó, ya no está por tu vez Que tú no me quieras, se acabó, ya no está por tu vez Que tú no me quieras, se acabó, ya no está por tu vez